¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Y pues nada, hoy lunes ya salió lo que sería la actualización del Dragon City. Creo que la versión 6.0, si no me equivoco. Ya todos tenemos disponible lo que sería el árbol de la vida. Le voy a explicar una cosa antes... Bueno, termine de cargar esto, por supuesto. Mientras termine de cargar esto, le voy a explicar algo. Yo en la Play Store no me sale la actualización, entonces tuve que instalarme lo que sería una APK. Si tú no tienes la actualización aún y quieres tener ya el árbol de la vida, en la descripción de este video te dejo dos links para que te descargues en la versión 6.0 del Dragon City. No te van a bañar, no te va a pasar nada, no te preocupes. 100% confiable es el link. Tú lo que tienes que hacer es descargarte ese link. Descargarte la APK, perdón. Y darle a instalar, le das nuevo, tus datos no se van a perder y listo. Como van a ver, aquí tenemos a Gaia. Lo he conseguido, al fin he vuelto a Dragon City. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, pues esto no lo voy a leer porque ustedes van a ver en pantalla. Vamos a ver... A ver, a ver... Universo, por suerte la semidora de quien vi creció. Deusaí, Gaia... Y bueno, aquí tenemos lo que sería el tutorial. Vamos a darle a invocar. Vamos a comenzar. Ese es el labor de la vida. Conecta varias dimensiones. Una de ellas es el Dragonverse. El Dragon. Aquí donde has estado todo el tiempo. Sí, junta muchos otros dragones a los que encontraría. Vean. Bueno, pues ahí tenemos la lista de los dragones que están para invocar. Ahorita actualmente nos están dando gratis al Dragon Bosque Nocturno. Así que vamos a darle a invocar. Perfecto. Vamos a darle gratis. Y dice, Gaia, hay muchos dragones más a los que me encantaría venir a Dragon City. Bueno. Entonces me han atacado un trofeito. Bueno. Actualmente no tengo espacio en la Torrenidal. Creo que no puedo... No puedo eclusionar. Vamos a reclamar. La Torrenidal está llena, como ven. Así que no puedo, pues, colocar a una Torrenidal. Vamos a darle a invocar. Primeras impresiones. El árbol de la vida. Pues tenemos lo que sería una lista de dragones por invocar. Vamos a darle aquí. Árbol de la vida. El árbol de la vida conecta todos los reinos. Usa los poderes místicos para invocar a dragones. Quien se encuentra en otros diferentes. Como verán, consigue Semilla participando. Participando, jugando en las islas y luchando en las arenas. Así que, bueno, pues, consiguiendo lo que serían Semillas. Estas son Semillas. Y para qué sirven las Semillas. Pues sirven para, pues, conseguir, conseguir, perdón, a lo que serían a esos dragones. Cada semilla es distinta, por supuesto. Hay dragones repetidos. Y ya que, ya también ya lo tengo. Por ejemplo, el dragón Peslobo ya lo tengo. Y la verdad no es que sea necesario volverlo a conseguir. Pero tenemos una lista grande de nuevos dragones. El dragón sagrado. Reresa el legendario. Elementos, luz, perdón, legendario, luz, eléctrico y planta. La verdad tiene chido diseño. ¿Qué más tenemos? El dragón Dexmoog. Que, bueno, pues, también épico. Me encanta el diseño, la verdad. Tenemos aquí lo que sería el dragón Maw. Que ya había salido antes. Ya estaba, mejor dicho, desde antes. Tenemos el dragón Ifrit. Que dice que es, es nuevo. No sé por qué dice que el dragón Maw es nuevo. O sea, ya había salido de hace bastante. Pero de seguro es nuevo. Para conseguirlo, no sé. A ver, otra cosa es que este video se va a hacer un poquito largo. Porque voy a explicar bastantes cosas de este árbol de la vida. Cómo conseguir lo que serían las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que apoyen este video con un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse, chicos. Suscríbanse al canal. Entonces, aquí tenemos lo que sería... Nos piden 100 semillas para conseguir o invocar a lo que serían dragones. Que algunos son nuevos. Por ejemplo, que tenemos aquí el dragón Equinoccio. Que, bueno, pues, no sé. Me parece que ya estaba en el juego. Es que hay algunos que como que ya estaban en el juego. Otros no. No sé. Tenemos aquí este, el dragón Quimera. Que ya estaba en el juego. La verdad, hay muchos repetidos. Creo que el dragón Sagrado no estaba en el juego. Creo que es nuevo. También el dragón Deathsmoke. También es nuevo. Nos están regalando el dragón Bosque Nocturno. Ya iniciando. Es bueno. El dragón Bosque Nocturno. No sé si sea antiguo o nuevo. Creo que es nuevo, la verdad. Porque nunca lo he visto antes en el juego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a recoger el errorito por acá. Se lo vuelvo a decir. El link del APK del Dragon City 6.0 está en la descripción de este video para que se descarguen el APK. No hay nada de que los van a bañar ni nada de eso. Andan en grupos diciendo que se instalan la APK. Los van a bañar. Bla, bla, bla. No crean en eso, chicos. No crean en eso. Entonces, ¿cómo conseguir lo que serían las semillas? Lo que tenemos que hacer es irnos a las arenas. Y como verán, ya tenemos lo que serían los cofres que tenemos por acá. Cofre Guerrero. Actualmente estoy en lo que serían en la arena de metal. Si tú estás en arena de planta, en eléctrico, el cofre te va a salir distinto. Por supuesto, dependiendo en la arena que estés, te va a salir un cofre distinto. Distintas recompensas. Por ejemplo, Cofre Guerrero. Recompensas aleatorias. Semillas 12 que sale muy pronto. Habrá dragones que aún no salen. O sea, ya están en el Dragonario. En el Libro de Dragones, perdón. Pero lo de muy pronto es que el nombre aún no se revela. Próximamente van a poner el nombre. Así que tenemos semillas de legendario, si no me equivoco. Y como verán, tiene una flamita. Ahí tiene una flamita. Lo que decir es, hay unos dragones. Esa flamita es de las nuevas habilidades. Perdón. Joder, que me estoy trabajando un chingo. Y como verán, tenemos muchas semillas por acá. De épicos, de raros. Como verán, del dragón Anemona. También tenemos por allá. La verdad, hay de muchos. Me puede tocar cualquier semilla. Así que ya de un solo vamos a darle a recaudar. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a darle a abrir. Vamos a ver qué sale. Me sale lo que sería semilla, dragón, hilo de humo. Dragón peñasco. Y el dragón, bueno, me salió tres semillas de un dragón nuevo que va a salir muy pronto. Bueno, vamos a reclamar. Como verán, para conseguir otro cofre, hay que conseguir 20 victorias. Así que, bueno, son muchos combates, la verdad, 20 victorias. Pero, bueno, pues dependiendo, creo que en la arena que estés, te va a pedir poco. Yo creo que pide 20 a todo el mundo. Si te pide menos, si te pide como 10 o 15, puedes dejarme en los comentarios. Pero creo que para todos, creo que son 20. No sé, la verdad. Y, pues, bueno, dependiendo, creo que la arena, si estás en una arena baja, te va a dar pocas recompensas. Pero si estás en una arena alta, te va a dar bastantes recompensas también. Vamos a lo que sería aquí. Vamos a darle a invocar. Tengo un problema, la verdad. Quiero invocar a este ya. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Si no me equivoco, esto le faltaba una hora o un minuto. La verdad, no sé. Pero, bueno, vamos a lo que sería. Voy a vender ya algo de rápido. Ah, por cierto, me salió otro legendario. Ando de suerte actualmente con un legendario. Sí, sí, sí. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana que me levanté, repetí el cruce del dragón Frankie con el dragón Penumbra. Me salió 50 horas, así que es otro legendario. Quiero ver qué legendario es, la verdad. Me llama la atención cuál es, pero tengo que esperar un día 20 horas para que me salga. A ver, voy a vender al dragón chicle, que yo estoy aburrido al dragón chicle, que muchos dragones chicles me salen. Así que, bueno, vamos a invocar. Vamos a darle a reclamar. 36 horas, un día y medio, para que eclosione lo que sería este pequeño dragón, el dragón Bosque Nocturno. Por cierto, sobre las guerras de equipo, muchos pensaron, hasta yo he incluido, que este árbol de la vida iba a incluir guerras de equipo para que nosotros, los jugadores, creemos un equipo y conseguir gente para que se nos unan. Yo creo que eso más adelante lo van a incorporar porque eso requiere bastante tiempo, bastante testeo. El testeo es, pues, hacer una prueba de qué tal va, por supuesto. Y, pues, nada, vamos a invocar, ¿qué tenemos por acá? A ver, he conseguido 5 del dragón sagrado. He conseguido 3 de este dragón, que se parece al dragón Disco Bolo. La verdad, el dragón Disco Bolo ya estaba, pero le han cambiado el diseño y, pues, muy pronto sale lo que sería este dragón. O sea, creo que ya está, si no me equivoco, ya está lo que sería en el libro de dragones. Vamos a dragones. Vamos hasta la parte final. Hay muchos, la verdad, 782. Y, la verdad, me voy a demorar un chingo, 10 segundos para llegar hasta los 700. Así que, bueno, vamos a bajar. Vamos a bajar para abajo. El típico Joker, ¿no? Bajar para abajo, ni modo que bajar para arriba. Vamos a ver. También menciona lo que sería que próximamente van a estar dando lo que sería semillas en islas. Así que, cuando salgo una futura isla de 3 días, de 10 días o una carrera heroica, también nos van a estar dando semillas. Así que, muy atentos en eso, por supuesto. Como van a ver, aquí tenemos lo que serían los dragones, que es desaparecer el dragón Disco Bolo. Que ya está en el libro de dragones, pero no tiene nombre. Lo que sale muy pronto es que próximamente van a poner su nombre y su descripción. Otra cosa es que ya agregaron al dragón Emperador. Aquí este dragón Emperador se parece a otro dragón, pero solo le pusieron una armadura. El elemento principal es luz, así que próximamente, si no me equivoco, cuando termine la temporada de metal, van a agregar una nueva arena de luz. Y, si no me equivoco, también van a agregar una arena de oscuridad, porque aquí está el rey Ragnar, que es el dragón cobarde con armadura. Elemento principal oscuro. Si ese elemento principal tiene armadura, es porque va a salir la nueva arena de oscuridad, si no me equivoco. Espero no equivocarme, la verdad. Normalmente, siempre cuando digo algo que va a salir una nueva arena o algo así, pues siempre como que acierto. Siempre tengo esa certeza de acertar. Joder, que trago lenguas. Joker, madre mía. Entonces, cuando termine lo que sería esta temporada, que termine en 13 días, pues tal vez agregan nuevas arenas. Y, la verdad, si tú estás en arena de metal, te recomiendo que estés en metal 3, porque ahí dan buenas recompensas. Te dan al dragón bruja voodoo, etcétera. Entonces, son 20 combates. Creo que son 20 combates que hay que ganar o derrotar a 20 dragones. Así que esto lo vamos a averiguar ahorita. Vamos a dar a luchar. Creo que son 20 combates, la verdad, porque si son 20 dragones va a ser un poquito fácil rellenar los cofres rápido. Ok, vamos a cambiar. Ah, por cierto, han agregado esto nuevo, que se me olvidó mencionar ahorita, lo estamos probando. Han agregado lo que sería esto. Esto no estaba antes, es qué ataque hace más daño, por supuesto. Dependiendo, por ejemplo, bola eléctrica va a ser crítica, porque tiene la flechita para arriba. El eléctrico le hace crítico el metal. Pero han agregado esto, pues cuál es el ataque el que hace más daño. Por ejemplo, aurora boreales es el que hace más daño. Pero como el eléctrico le hace crítico el metal, pues va a hacer más daño, por supuesto. Por ejemplo, vamos a darle a cambiar dragones. Como verán, también aquí sale que dragón le hace más daño a uno, por si quiere seleccionar a otro y que le hace crítico el otro dragón, por supuesto. Ahora vamos a darle bola eléctrica. Dos ataques y acabo con el dragón este, que se me olvida el nombre del heroico. ¿Cómo se llama? El octano no es tecnología, si no me equivoco, ¿no? Creo que es tecnología que ni lo tengo, la verdad, no lo tengo para nada. Ok, espero que el vídeo esté gustando. La verdad, no estoy explicando de lo mejor. Recién me estoy levantando. Son casi las 12. A las 11, 10 y media me levanté. Así que no estoy nada bien. Es lunes. Odio los lunes. Todo el mundo odia los lunes. Tú también odias los lunes. Tú que estás viendo este vídeo, tú también odias los lunes. Yo odio los lunes. Y nada, ya vamos por el segundo. Vamos a rotar este pequeño dragón. Falta uno más. ¿Cómo se llama este? Fuego oscuro, si no me equivoco, ¿verdad? Es que, sí, puede hacer que sea el fuego oscuro. Es que no miro los nombres antes de entrar al combate. A ver, vamos a atacar con... Rápidamente. Vamos a atacar con este por acá. Quiero hacer un toque. La verdad, quiero hacer un toque de los 20 dragones heroicos. Los mejores, por supuesto. Ya próximamente sale una nueva carrera heroica. Que va a ser la última de la segunda edición. Y ahí completarían los 20. Y quiero hacer un toque, la verdad. Entonces, vamos a reclamar. Dragones derrotado. Me sale 3. Como harán, es distinto. Ahora, lo que sería esta actualización. Es la versión 6.0. Si aún no la tienes, el link está en la descripción. Vamos a reclamar. Entonces, es derrotando a dragones. Bueno, bueno, bueno. Está, la verdad, demasiado fácil. Entonces, rellenar lo que sería estos cofres. Entonces, dependiendo de las arenas que estés, son distintas las recompensas. Si no me equivoco. Entonces, dependiendo de cuántos dragones vayas derrotando. Vas a seguir rellenando el cofre. Y no sé si rellenes 20. Si consigas 20, después te vas a pedir 30, 40. La verdad, eso no lo sé. Tengo que averiguarlo yo. Pero, la verdad, está demasiado fácil. Porque, dependiendo de los dragones que vayas derrotando. Vas a ir consiguiendo lo que serían puntitos para conseguir otro cofre. Y en esos cofres, pues, claramente te van a dar estas recompensas. Que son semillas para invocar a dragones nuevos que van a salir. O dragones que ya estaban en el juego, por supuesto. La verdad, la verdad, pues, aquí está. Vamos a ver lo que sigue aquí. Es que, la verdad, hay nuevos dragones. Sí, hay nuevos. Pero, la verdad, hay repetidos. Y eso no me gusta. De sobre el paso del tiempo, van a ir agregando nuevos dragones. Y así sucesivamente. Es como lo que sería... Esto. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se llama? Es el mundo ancestral. Es como el mundo ancestral. Pero, diferente. Porque, en el mundo ancestral. O sea, es como el mundo... Sí, es como el mundo ancestral. Ya, ya vindo de un lado. Es como el mundo ancestral. Porque, o sea, te pedía unas fichitas en el mundo ancestral. Y así podías invocar a lo que serían a los dragones ancestrales. Y aquí, lo mismo. Te pide lo que serían semillas. Y, entre esas semillas, puedes ir invocando a dragones nuevos o dragones viejos que ya estaban. Por ejemplo, los que ya tengo. Por ejemplo, aquí tengo el pez lobo y el dragón jefe del aire. Ya los tengo. No es necesario volverlo a obtener. La verdad. No me interesa. Y como verán, lo que serían las semillas como moraditas. Zonas legendarias. Las amarillas son las épicas. Creo que estas zonas raras. Es que no sale lo que sería. Si es rara. Épica, rara. No, no sale. A ver, es dependiendo. Consigue semillas participando en las islas y luchando en las arenas. Aquí sé que en las islas. Así que en futuras islas. Así de islas cuando salgan. Van a poner lo que serían semillas para que las consigamos. Y así podremos invocar a futuros dragones. Por supuesto. O a los dragones que están aquí. Porque próximamente de seguro van a ir agregando poco a poco. Espero que el árbol de la vía no lo dejen abandonado como el mundo ancestral. Porque en el mundo ancestral lo dejaron olvidado. La verdad. No siguieron agregando más dragones ancestrales. Ni nada de eso. Así que espero que cuando ya uno consiga, digamos, todos los dragones. De aquí el árbol de la vía. Vayan agregando más. Y así pues se haga más entretenido en lo que sigue el juego. Por supuesto. La verdad creo que no hay nada más de qué hablar. Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que no hay nada más que hablar. No hay más novedades. Consiguiendo semillas. Pues es aquí. En los cofres. La única manera. Pues haciendo batallas. Derrotando a dragones enemigos. Vaya a ir consiguiendo puntitos. Cuando llenes el cofre. Te van a tocar cualquier cosa aleatoria. Y la verdad te recomiendo que subas copas. Porque en arena de metal. Te están dando buenas recompensas. Se lo vuelvo a decir. Se lo vuelvo a repetir. Y pues nada. Dando de suerte. Se lo vuelvo a repetir también. Que me salió un dragón legendario. Y quiero ver cuál me salió. Pero no puedo desactivar la internet. Y quiero acelerar. Pero no quiero. Creo que es aquí. Voy a ver el video. Sí. Espero que les haya gustado. Ya expliqué. Cómo conseguir semillas. Que es lo más básico. Que bueno. Pues este mismo tutorial. Lo mismo que está diciendo por acá. Va. Creo que no hay nada más. Espero no mencionar algo. Si olvidé mencionar algo. Pues dejármelo en los comentarios. Para hablarlo en el siguiente video. Que a veces como que no hablo cosas. Y que me pasé de hablar de algo. Por supuesto. Esto es fácil. Entonces. Haciendo batallas en las arenas. Derrotando a dragones. Consigues puntos. Abres cofres. Y cuando abres cofres. Te dan lo que serían semillas. Consigues semillas. Y en esas semillas. Pues puedes invocar a lo que serían dragones nuevos. O dragones viejos. Que ya estaban en el juego. Por supuesto. Cuando salgan los dragones. Que salen muy pronto. Pues espero ya conseguir todas las semillas. Para invocarlos. Por supuesto. Y nada. Espero que les haya gustado. No fue una gran explicación. En mi opinión. Siento que esta vez no expliqué muy bien. Pero bueno. Pues puedes dejar tu opinión. Aquí en los comentarios. ¿Qué te parece lo que sería el árbol de la vida? Por supuesto. Aquí comenta. En los comentarios. Y también suscribirse. En la descripción. En mis redes sociales. Yo me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao.